Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad de Magdalena, mi nombre es Edinson López y hoy vengo a hablar de el orden socoltera, también conocido vulgarmente como piojos de los libros, son un orden de pequeños insectos neoteros de color blanco o amarillento o cafroscuro, de cuerpo blando, con o sin alas y estas pueden ser largas o cortas, caracterizados por tener mandíbulas masticadoras, generalmente asimétricas, que funcionan junto con las maxilas a modo de mortero, para rascar el sustrato y triturar sus alimentos, estos insectos se caracterizan por ser muy pequeños, midiendo menos de 6 milímetros. Las especies aladas tienen cuatro alas membranosas, ocasionalmente las alas anteriores están bien desarrolladas y las posteriores sobrepasan con creces el lápiz abdominal, cuando estos insectos se encuentran en reposo. Además, las cuatro alas quedan en tejadillo al estos insectos posarse. Las anteras por lo general son alargadas, delgadas, filiformes, formadas por aproximadamente 13 a 50 segmentos. Los tarsos, estos pueden tener de 3 a 2 segmentos. Lauprato bucal, como se lo dije anteriormente, es masticador, los ojos son compuestos, estos poco desarrollados en algunas especies y generalmente poseen 3 acelos, aunque algunas especies pueden no tenerlos en absoluto. El protoras se hallamos reducidos en las especies de insectos con alas. Tiene una hibosidad característica en el mesotoras. Los insectos con alas suelen no volar, aunque si lo hacen, ocasionalmente vuelan en grandes grupos, dejándose llevar por el viento, como lo hacen algunos afir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.